A mí me está gustando, pues mi novio a ti me dijo Que a mañana en la avenida tú estabas molestado Que me entiendan en el año de la mamá, eso me pido las botas Y si lo encuentres con la sal, lo mío será enganza Por eso tengo mi sola, que es la que dista la sola Y si tengo un entravieso, me voy a volver a la casa Que me entiendan en el año de la mamá, eso me pido las botas Y si lo encuentres con la sal, lo mío será enganza Que me entiendan en el año de la mamá, eso me pido las botas Y si lo encuentres con la sal, lo mío será enganza Yo no entiendan en el año de la mamá, eso me pido las botas ¡Gracias por ver el video!